Gira el ventilador, ella se ha ido ¿Cómo sobrevivir con el cerebro en blanco? Sin contener el llanto, como le explico al corazón Me voy a emborruchar, para olvidarla No voy a ser capaz, de manejar la situación De soportar la sensación, es un veneno que me mata Oh, 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 oh Como un barco sin timón No fragarán mis sentimientos Una agonía sin final, una canción Yo necesito que vuelvas Yo necesito que vuelvas A mí Gira el ventilador, ella se ha ido Cómo sobrevivir con el cerebro en blanco Sin contener el llanto Cómo le explico al corazón Me voy a emborrochar para olvidarla No voy a ser capaz de manejar la situación De soportar la sensación Ella es un veneno que me mata Como un barco sin timón No pagarán mis sentimientos Una agonía sin final Una canción Yo necesito que vuelvas Yo necesito que vuelvas A mí Yo necesito que vuelvas 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 Yo necesito que vuelvas